Segundo tour de la casa en venta en Mujbal. ¿Por qué segundo tour? Porque cuando la primera vez que grabé el video, la casa todavía le faltaban unas cosas, todavía le faltan unas pequeñas cositas, pero ya casi está terminada. Estoy empezando el tour desde acá para que ustedes puedan apreciar el jardín y ver cómo la casa está pegada justamente al área verde del condominio. El condominio es un condominio de pocas casas, muy exclusivo en el sector bonito de Mujbal. Entonces les voy a enseñar primero desde afuera. En el garage les caben dos carros techados, dos más atrás sin techar. Esta casa pues es espectacular. Ya hasta el jardín lo tienen hecho. Allá tienen frambuesas, helechos, árbol de misperos. Tiene esta preciosa pérgola moderna que la acaban de agregar. Es una casa con buen curb appeal. Bueno, pasemos adentro de la casa. Les quiero enseñar un poco de... Miren, hay luces hasta en el piso del garage. Ok, pasemos adentro. Una puerta bien ancha. Por aquí tenemos el baño de visitas de buen tamaño, lujoso, muy bonito. Acá si seguimos entramos al área de servicio y cocina. Pero primero miremos la sala y comedor. Con unas vistas muy lindas. Aquí en la pérgola. Con este puente que comunica la cocina con la pérgola. Al igual que esa parte donde estaría el comedor. Con unos árboles maduros. ¿Qué más se puede pedir? Pasemos a la cocina ya que estamos acá. Puertas de madera, de verdad. Entonces esta sería la cocina. Aquí está el puente. Y ahí está preciosa. Por cierto, qué excelentes vecinos. Como pueden ver, ahí están todas las conexiones. Pero en la isla y todo lo demás. De hecho, se va a doble altura. Ahora pasemos a lo que sería el área de servicio. Este es el cuarto de servicio. Que hasta el cuarto de servicio tiene su baño lujoso. Entonces venimos de acá, que es la cocina. Aquí están las instalaciones para lavadora y secadora. Aquí el patio. Que el patio, después les voy a enseñar algo. Bodega. Aprovechando el espacio bajo las gradas. Este espacio está destinado a que sea para un elevador. Tiene las especificaciones de un tamaño de un elevador estándar. Sin embargo, la casa no viene con un elevador. Solo viene con ese pedazo. Que lo pueden usar como para un jardín interno. Para mientras. O para el futuro. Podrían instalar siempre el elevador o alguna otra cosa. Ahora pasemos al segundo nivel. Techos muy altos. Cabados modernos. Entonces aquí tenemos el pasillo del segundo nivel. Aquí es donde saldría el elevador. Un closet como para linos. Y la entrada al dormitorio principal. El dormitorio principal tiene todo este balcón. El piso, si ven. Es un piso muy lindo. Como de piedra. Ventanota. Es una vista divina. Al árbol. Bonito closet. Vamos a ver qué hay dentro. Lo profundo que es. Vamos a todo esto. Esto es para estrenar. Pasemos al baño. También es divino. A ver si logro un ángulo donde se aprecia todo el baño. Hasta tiene vide. Como pueden ver. Tiene. Este balcón que conecta con los demás cuartos. Pero primero miremos el balcón del dormitorio. Este jardín también pertenece a la casa. Como en todavía hay espacios fundidos que se pueden aprovechar. Segundo dormitorio. Siempre con closet de madera. Bonito baño. En los baños hay un tránsito de piso. La salida del balcón que ya habíamos discutido. Tercer dormitorio. Revechamos para salir hasta el balconcito. Y también su propio baño. Ahora les quiero enseñar algo interesante de esta casa. Si notaron no hay sala familiar. Pero... La casa todavía puede crecer. Va, entonces tenemos el patio, de verdad, que ya les había enseñado. Tenemos esta escalera. Es difícil subir con solo una mano. Entonces tienen toda esta área fundida. ¡Ay, perdonen! Y todavía tienen una tercera. Tienen toda esta terraza fundida. Porque pueden aprovechar. Imagínense, el elevador creo que sube por aquí. O esas serán las gradas. Bueno. Total que si quieren pueden extender el elevador para acá. O hacer gradas en el elevador. Para que salgan por acá y... Totalmente podrían construir otro nivel. Una sala familiar. O algo por el estilo por acá. Entonces, este fue el tour de la casa en venta. Para estrenar. En pleno municipal. Recuerden y el pescado. Gracias por ver el video.